Y para iniciar les contamos que un trabajador que se desenvolvía como cajero de Sedan Huancayo en el distrito de Orcotuna, viene siendo investigado por presunto peculado, pues habría retenido más de 2.000 soles provenientes de los pagos de los usuarios. Eric Junior Córdoba Valenzuela, un trabajador nombrado de la empresa Sedan Huancayo, que trabaja como cajero en la oficina de Orcotuna, viene siendo investigado por el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por un presunto caso de peculado, esto al haber retenido la suma de 2.219 nuevos soles que provenían del pago de los usuarios en este distrito. Un requerimiento a la policía con un oficio para que nos diga que si hay o no la denuncia. Entonces yo no quisiera adelantar juicios porque esto obedece a un proceso de investigación. Asimismo, Luis Pérez Peralta, gerente de Sedan Huancayo, empresa perjudicada, afirma que el dinero ya fue repuesto a las arcas y que por lo pronto Eric Córdoba Valenzuela, paralelamente a la investigación de la Fiscalía, también seguirá un proceso administrativo que de todas formas concluirá con una sanción a este funcionario. Bueno, yo por el momento no puedo pronunciarme, esto ha pasado a la Comisión de Procesos Administrativos, en la semana, en esta semana deben ya de ellos alcanzarnos un informe y los resultados que o sea, las sanciones que ellos propongan, nosotros vamos a hacer efectivo. Todo obedece a un debido proceso, no podemos vulnerar el debido proceso, nosotros ya hemos pedido la información, hemos cursado a la... o sea, ha habido retención indebida, que no se entienda que se ha robado y que hasta ahorita la plata no ha devuelto, sino la plata ya ingresó, pero ha ingresado a destiempo, entre comillas, no sea... ¿Ha ingresado incompleta también? No, 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 ha ingresado el monto total. Por lo pronto, el segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción ha determinado recibir las declaraciones de todos los implicados en este presunto caso de peculado en la oficina de Sedan en Orcotuna, protagonizado por Eric Córdoba Valenzuela.